Este es el tarjetón electoral para votar en el estado huálico, para votar por Pedro Loreto, son tres tarjetas válidas. Tenemos la tarjeta de acción democrática, aquí la estamos colocando en un círculo. La tarjeta de un nuevo tiempo, abajo y a la izquierda. Y la tarjeta de independientes por el progreso, IPP. ¿Por qué? Estas son las tres tarjetas para votar en el estado huálico por Pedro Loreto. Estamos mandando a votar por una de estas tres tarjetas en virtud de que el Consejo Nacional Electoral anuló las demás tarjetas de la unidad democrática. Anuló la tarjeta de primera justicia. Anuló la tarjeta de voluntad popular en el estado huálico. Estamos hablando del estado huálico. En otro estado es diferente, en el estado huálico. También anuló la tarjeta de COPPAI y la tarjeta de avanzada progresista también. Por lo tanto, en resumen, bueno, tenemos en el estado huálico tres tarjetas para votar por Pedro Loreto a la gobernación. La tarjeta de acción democrática, aquí la tenemos. La tarjeta de un nuevo tiempo, aquí abajo y a la izquierda. Y la tarjeta IPP, arriba de la tarjeta de un nuevo tiempo. Entonces, tres tarjetas. Hay que seleccionar una sola de estas tres tarjetas. Acción Democrática, Nuevo Tiempo y PP.